¡Ey! ¡Uy! ¡Bolodo! ¡No! 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 ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ey! ¡Esa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Cuidado! ¡Bolodo! ¡Amigo! No! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Pará! 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 ¿Los no matan? No, no matan en serio ¡Mátalo! Para no grabar ¡No hicimos mal! Por favor que no maten ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no maten! ¡Uh! 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 ¿Quién es? ¡Voló! ¿Qué es que iba a ser, boló? ¡No, no, 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 no! ¡No, amigo, no! ¡Excelente, boló! ¡Uh! ¡Oh, yes, sir! ¡Diaaaau!